Bueno, ya hemos acabado todas las voces principales, que es lo más importante, y ahora nos toca hacer coros, segundas voces y todo eso. Son los adornos que os permiten disfrutar mucho más de la canción y darle más vuelta. María, vamos, que te toca cantar. Así que, bueno. Voy. Adiós.